Bien, Alfonso, Yudín, Nicolás. Hay que destacar, Tomás es un hombre de mano derecha de Carlos Amarante Vareciano. No, no, muy bien. Amigo personal. Que Moca, incluyéndolo a ustedes, se malacostumbraron a que una persona, hasta un loco que había en la calle, fuera a recogerlo. Que si había basura, él mandara a recogerla. Entonces yo pienso que usted debe dejar que cada gente realice su función. Si es un anormal que anda haciendo eso en la vía pública, bueno, salud pública debe que se haga el encargado de salud pública. Si es la basura, el síndico debe recogerla. Ay, tú lo que estás diciendo es que el senador lo que andaba recogiendo loco en la calle. Entonces, porque tú no aparezca anunciando cosas que no te tocan a ti anunciar, no significa que tú no estás haciendo nada. Lo que pasa es que quien está haciendo las cosas, quien la está anunciando, quien la está diciendo es el que le toca. Ustedes han dado cuenta que el gobernador, cada vez que tiene que informar sus cosas, él la informa a él. Que el síndico Remberto Cruz, aunque no fue síndico por el PLD, cuando toca el municipio alguna obra, se pone ahí al frente de la obra. Que cuando hay un problema de salud pública, se manda a que salud pública haga él el papel que le toca. Entonces, quien gestiona no tiene que estar diciendo que gestionó, no tiene que estar diciendo lo que ha hecho. Tiene que poner al funcionario que haga su trabajo, que se gane su dinero y que cumpla con la función a que fue designado. Y por otro lado, ustedes bien saben, porque ustedes están bastante informados, muy bien informados, que al Indotel, la mitad del presupuesto se fue para finanzas. A Indotel le tocaba el 2% de lo que genera la telecomunicación. Y ahora solo le están pasando el 1%, ustedes lo saben eso. Y eso habla de alrededor de mil millones de pesos que le quitaron al Indotel. Entonces, si usted le corta la entrada, no porque se estaba mal usado, sino porque se entendía que esos recursos debían ir a otro sitio. Entonces, lamentablemente le tocó a esta gestión ese asunto. O sea, no puede Carlos Amarante Varese salir en televisión diciendo cosas que no son, porque ese no es su estilo. Si él dice que la mitad del presupuesto se lo quitaron al Indotel, fue porque se lo quitaron. Entonces, esta operatividad le daba a Indotel para ayudar, para hacer cosas, entonces ahora están restringidas. Lo que entonces caería, lo que dice Alfonso, que daña la imagen de Carlos Amarante Varese, y sube la del senador, doctor José Rafael Vargas. Bueno, todo depende de cómo lo interpreta la gente, porque si usted quiere, si tú quieres, no quieres que Yudy hable ahí, tú quieres hablar ahí tú solo, la gente va a ver que tú eres el que tiene el protagonismo, pero la gente va a ver que tú no dejas que Yudy cumpla con su papel, que para algo tú la tienes ahí al lado tuyo, que es bastante inteligente que es, y tú tienes que hacer que ella se desarrolle también. La persona tiene el protagonismo ahí tú solo, en ese programa, y dejándola ya como hace este señor con Machi Contán, que habla Machi Contán, este, ¿cómo se llama el doctor ese, que tiene el programa por la mañana? En el 13, el doctor Julito Jacín, que tiene un mamigote ahí, un moreno, que hasta cuando habla ni siquiera lo enfocan. Entonces, tú ves, tú tienes que dejar, si él está ahí con él, que lo enfoque, que lo esconde él, que lo enfoque. Entonces, espéreme. Pero eso es feo, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿usted quiere que Carlos Amarante Varese está dejando que otros se desarrollen? ¿Eh? Usted está queriendo dejar dicho que... No, no, es lo que dejó dicho, que el senador no dejaba que otros se desarrollen. No, 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 no. Me estoy diciendo que Carlos Amarante. Tomás. Data que cada quien realice su función. Que el permite. Tomás.